En conmemoración del cuarto aniversario Pitufo, Juzgar ha recibido la visita de medio centenar de turistas noruegos. Estos se pintaron la cara en el Hotel Bandolero y posteriormente se dirigieron hacia el cantillo para realizar una actuación musical en la que ocurrió gente del pueblo y varios grupos de turistas que andaban por allí. Esta visita fue organizada por Indigo Travel con la colaboración de la Asociación de Empresarios y del Ayuntamiento de Juzgar. Y nada, esta es una de las muchas actividades que el Ayuntamiento de Juzgar y el pueblo están ofreciendo para la multitud de turistas que nos visitan todos estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!